Yo como esto todos los días y tú también deberías. Leo Boqueria, el gran cardiocirujano que ha operado con éxito más de 2.000 corazones a lo largo de su carrera, ha revelado recientemente qué alimentos hay que comer y cuáles hay que evitar para que el corazón funcione a la perfección. Además de descubrir estos alimentos, también conoceremos los hábitos de oro que practica este genio de la medicina y que le mantienen trabajando a pleno rendimiento a sus 84 años. Según Leo Boqueria, el desayuno es la comida más importante del día porque nuestro cuerpo ha pasado toda la noche sin comer nada y necesita energía para empezar el día con vitalidad. Es en esta comida donde muchas personas se equivocan, sobre todo cuando consumen alimentos a base de harina refinada como pan blanco, pasteles y croissants, que tienen un bajo valor nutritivo y un alto índice glucémico. Esto provoca grandes fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre y hace que las personas se sientan mal. Además, la circulación sanguínea se ve afectada y gran parte de la sangre se dirige al estómago para digerir estos alimentos más pesados. Cuando esto ocurre, nuestro cerebro no recibe suficiente sangre y nuestros niveles de energía y productividad se ven afectados negativamente. En lugar de comer pan blanco, Leo recomienda dar prioridad a los alimentos naturales y ligeros como el yogur griego natural, la fruta y los huevos. El yogur griego natural es rico en proteínas y probióticos que favorecen una buena digestión y mantienen el equilibrio de las bacterias intestinales, reforzando el sistema inmunitario. Frutas como las manzanas, las fresas, las peras y los arándanos son ricas en fibra, vitaminas y antioxidantes que combaten la inflamación y mejoran la salud de la piel, además de aportar energía sin provocar subidas de azúcar. Los huevos, por su parte, son una excelente fuente de proteínas de alta calidad que ayudan a reparar y construir el tejido muscular, además de aportar importantes vitaminas y minerales como la vitamina B12, la vitamina D y la colina, esenciales para la salud cerebral. Esta combinación de alimentos puede complementarse con una taza de café sin azúcar, lo que garantiza un desayuno equilibrado que mantiene la energía durante todo el día, mejora la digestión y favorece la salud general. Para el almuerzo, Leo destaca la importancia de añadir una buena fuente de proteínas como carne magra, pollo o pescado, y revela que uno de los secretos que ha aprendido durante su larga carrera está en el método de preparación, cocinar al vapor. Cocinar los alimentos al vapor es una forma sana y práctica de preparar las comidas porque conserva más nutrientes como vitaminas y minerales en comparación con freírlos o asarlos. Además, no requiere aceite adicional, lo que ayuda a reducir la grasa y las calorías de los alimentos. Este método evita la formación de sustancias nocivas que surgen a altas temperaturas y facilita la digestión, dejando los alimentos más suaves y sabrosos. Además de proteínas, Leo Boqueria suele comer arroz integral, una porción de frijoles negros y una colorida ensalada de lechuga, tomate, zanahoria y pepino. Estos alimentos aportan carbohidratos complejos, vitaminas, fibra y minerales que proporcionarán energía para la segunda mitad del día. El médico también nos recuerda la importancia de evitar comer en exceso, optando por comidas ligeras y frecuentes que evitarán esa sensación de pesadez y somnolencia que muchas personas experimentan después de comer demasiado. Y por supuesto, Leo no dejó de mencionar los postres. Al contrario de lo que hace mucha gente, el experimentado cirujano no consume dulces azucarados, pero tampoco renuncia al chocolate con un 90% de cacao. Las investigaciones han demostrado que este chocolate tiene un efecto beneficioso sobre los vasos sanguíneos y normaliza muchas funciones del organismo, como la salud cardíaca, la mejora del humor y la función cerebral. Para merendar, una opción que Leo adopta a diario es la cuajada, que es un producto lácteo obtenido por fermentación de la leche. La cuajada es rica en proteínas de alta calidad que ayudan a mantener la saciedad y evitan el hambre excesiva, lo que puede ser útil para controlar el peso. También contiene probióticos que favorecen la salud intestinal, mejoran la digestión y refuerzan el sistema inmunitario. El calcio de la cuajada es esencial para unos huesos y dientes sanos, mientras que las vitaminas del grupo B contribuyen a la producción de energía y al metabolismo. Como alimento ligero y nutritivo, la cuajada puede proporcionar energía sostenida sin provocar picos de azúcar en sangre, ayudando a mantener niveles de energía estables y a mejorar la concentración y el rendimiento en las actividades diarias. Para complementar la comida de la tarde, frutas como fresas, arándanos, frambuesas, plátanos y manzanas son excelentes opciones, ya que aportan una amplia gama de nutrientes esenciales para la salud y el bienestar general. Para la cena, Leo Boqueria destaca la importancia de consumir alimentos ricos en fibra, grasas saludables y antioxidantes. El salmón y otros pescados azules son excelentes opciones, ya que contienen omega-3 que ayuda a reducir el colesterol malo y aumenta el bueno, además de reducir la inflamación. Las legumbres como los frijoles, las lentejas y los garbanzos son ricas en fibra soluble y también pueden ayudar a reducir el colesterol. Añadiendo a esta comida verduras de hoja verde como las espinacas y la col rizada, nuestro organismo absorberá importantes dosis de antioxidantes y nitratos, mejorando considerablemente la salud de las arterias. Esta ensalada puede complementarse con nueces, almendras, aguacate y un toque de aceite de oliva extra virgen que aportan grasas saludables y vitamina E, favoreciendo aún más la salud del corazón. Como el día del reputado cirujano empieza temprano, sobre las 6 de la mañana, suele acostarse pronto, sobre las 10 de la noche. Para que esto ocurra de forma óptima, Leo menciona un consejo extra que es no comer nunca después de las 8 de la noche. Este hábito de hacer la última comida al menos dos horas antes de acostarse permite que la digestión se realice correctamente antes de dormir, favoreciendo así un sueño más profundo y reparador, factor fundamental para gozar de buena salud. Beber agua correctamente, no fumar y no beber alcohol son tres pilares fundamentales del estilo de vida del cirujano. Mantenerse hidratado favorece la digestión, el transporte de nutrientes, la regulación de la temperatura corporal y la salud de la piel. Evitar el tabaco previene enfermedades pulmonares y cardíacas, reduce el riesgo de cáncer y mejora la función respiratoria. No consumir alcohol protege el hígado, reduce el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y problemas neurológicos. En conjunto, estas prácticas promueven un cuerpo más sano, aumentan la esperanza de vida y mejoran la calidad de vida en general, dejándole con más energía y disposición para las actividades diarias. Y aparte de la dieta, ¿cuáles son los hábitos de oro a los que Leo no renuncia para mantener su longevidad? Un pilar fundamental de la rutina de Leo es mantenerse en movimiento. Incluso con 84 años, da paseos diarios de 30 minutos y menciona que un estudio reciente ha descubierto que este sencillo hábito puede alargar la esperanza de vida hasta 6 años. También encuentra tiempo para actividades que fomentan la interacción social, como el aeróbic acuático y los clubes de lectura. Estas actividades ayudan a prevenir la soledad y el aislamiento, que pueden provocar depresión y otros problemas de salud mental. La actividad social también estimula la mente, ayuda a mantener la agudeza cognitiva y reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. La interacción social también proporciona un sentido de propósito y pertenencia, aumentando la autoestima y la satisfacción vital. El cirujano no renuncia a ejercitar la gratitud a diario. Este hábito es importante porque fomenta una actitud positiva y mejora el bienestar. Cuando reconoces y aprecias las cosas buenas de tu vida, puedes reducir el estrés, aumentar la resiliencia y mejorar tu estado de ánimo. Este hábito no solo te beneficia a ti, sino que también tiene un impacto positivo en las personas que te rodean. Mostrar gratitud con regularidad puede fortalecer las relaciones, ya que los amigos y la familia se sienten más valorados y apreciados. Esto puede crear un entorno más armonioso y solidario en el que todos se sientan animados y motivados. Practicar la gratitud puede, por tanto, aumentar la felicidad colectiva y promover una atmósfera de amabilidad y empatía. Estas son las enseñanzas que Leo Boqueria reveló recientemente y que le convierten en uno de los cirujanos cardíacos con más experiencia del mundo. La adopción de estas prácticas saludables puede repercutir positivamente en la salud de cualquier persona que decida seguirlas.